muy buenos días y bienvenidos a esta edición de el análisis del mercado para hoy 2 de noviembre yo soy Giovanni Butancourt analista y operador educador con Vantage Markets bueno es el día para la selva federal vamos a esperar obviamente que nos den ese cuarto aumento de tasa de interés por puntos de técnico puntos porcentuales y lo que podemos esperar para el todo el día va a ser algo más como un día de consolidación lo que se podría ser expectado o una forma de venir a aplicar o a intercambiar el mercado sería obviamente de venir y vender hacer un shorting de la reunión y obviamente esto podría ser beneficioso porque perseguir un movimiento 10% o así un movimiento alcista no va a ser muy fructuoso lo que sí podemos expectar o esperar alrededor de lo que viene siendo el S&P 500 sería la parte de que el mercado vamos a poner por acá el S&P 500 el mercado está ahora mismo con una valoración de 17.5 de su PE que esto por ahora es el equivalente a 4.075 o un 4% basado en el consenso de las EPS que es earnings per shares de 233 y obviamente eso va a continuar cayendo y eso va a ser para el 2023 ahora porque 17.5 veces las ganancias de PE forward que es las ganancias las ganancias per shares es que es solamente el múltiple de la evaluación se compresa a lo largo de lo que la red federal aumenta las tasas de interés y si aunque sean muy lentas y esto lleva a un rolling un apoderado de dos años y esto actúa como una resistencia entonces lo que podemos esperar para lo que es lo que es el S&P 500 es esa contracción probablemente hacia el punto de 3840 y de acá si surge un movimiento alcista venir a tomar encontrar esta resistencia alrededor de los 4.075 puntos del S&P 500 que es aproximadamente por aquí entonces que justamente es si esta candela ese movimiento llegó hasta 41 43 aproximadamente 45 el mes pasado entonces de ahí empezó el movimiento bajista si lo podemos reconocer eso es un gráfico de candelas de un día y podemos ver que venimos en una tendencia veníamos en una tendencia bajista donde el mercado ha venido haciendo bajos más bajos pero este alto no fue un alto más bajo en sí fue más alto entonces en sí el conteo se reinicia y estaríamos esperando que por ahora el mercado venga a mostrarnos la dirección en sí con el NASDAQ igualmente tenemos un día plano por ahora esperando que vengan las noticias y vamos a tomar yo diría que hoy vamos a tener un día más bien calmado vamos a ver un monitor lateral un rango lateral en lo que es los índices tanto como el S&P 500 como también el Dow Jones acá tenemos el Dow Jones aquí tenemos un banderín en cierta forma y esto puede indicarnos un movimiento alcista después de este movimiento pero dado las circunstancias del mercado no creo que eso llegue a pasar acá tenemos lo que es la parte del petróleo que también ha sido un día calmado por lo menos por ahora en la gestión de Europa esperamos saber qué sucede en la apertura de Estados Unidos en Estados Unidos ahora va a salir lo que es el número de inventarios entonces eso traería algo de fluctuación en los mercados igualmente aquí tenemos el gas natural que ha rebotado los 5.50 buscando llevar a los 6 dólares que es donde puede encontrar resistencia tenemos acá lo que es el oro oro igualmente viene buscando regresar hacia nuestra resistencia de 1675 está fluctuando por encima del 1650 que es un valor psicológico tenemos acá el Bitcoin Bitcoin igualmente busca tener más tracción en su movimiento pero por ahora estamos esperando a la apertura de Estados Unidos el euro igualmente viene haciendo buscando sostenerse alrededor de los puntos 99 llegando a ver si llega al punto de paridad la libra serlina 1.15 la fluctuación alrededor del punto pivot es lo que se está esperando mientras que el señor dólar index continúa sosteniéndose alrededor de los 111 y esto va a ser obviamente un movimiento que tenemos que esperar a ver si el dólar index vuelve a bajar hacia lo que sería 110, 109 es el punto psicológico de soporte del mercado y acá si eso llegase a bajar a 109 y romper 109 puede continuar bajando entonces esperemos realmente no creo que eso pase hoy pero en fin esperemos en las noticias de lo que ya sabemos lo que va a pasar ok en cuestión de la RPA federal un aumento de 75 a 6 puntos porcentuales tenga un buen día hasta mañana y aquí hay un aumento de 75 puntos porcentuales